Hola, soy Mónica Sanzia y bienvenidos a Cero Excusas. En realidad estamos aquí para mostrarles algunos tips de nutrición práctica como puede ser tener congeladas las zanahorias. En este caso utilizamos una bolsa de estas con cierre y es demasiado práctico para cuando ustedes tengan que hacer cualquier preparación con zanahorias. Desde guisos, preparaciones de comidas, ensaladas, si son cocidas, porque estamos hablando de una zanahoria congelada y lo único que tienen que hacer es pelar bien las zanahorias, que pelar las zanahorias, después las cortan con un buen cuchillo, cuidado ahí. En este caso las vamos a procesar, listos, así es. Tienen sus zanahorias ralladas, si no tienen procesador, simplemente las rayan a mano, rayan las zanahorias a mano. O así, hasta que tengan bastantes zanahorias y las puedan colocar entonces en una bolsita práctica que les permita a ustedes siempre tener zanahorias a la disposición, porque las zanahorias son de los vegetales y huérculos más nutritivos que existen, ricos en beta-caroteno, en fibras, y se ha demostrado que las zanahorias ayudan a prevenir el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Son súper protectoras estas zanahorias maravillosas. ¿Ven qué sencillo es comer sano? Cero excusas porque ustedes lo pueden hacer, claro que sí.